Cambiamos de tema, vamos a comentarles lo que sucedió en Nueva York, Estados Unidos, hace algunos días nada más. Representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate y alrededor de 8 empresas yerbateras asistieron a este encuentro denominado Summer Fancy Food Show, con el propósito de promocionar nuestra yerba mate. El resultado fue muy positivo, de hecho un empresario del Dorado logró establecer una comercialización y dentro de poco tiempo va a abrirse mercado en Estados Unidos. Las propiedades de la yerba mate son amplias, es así que el propio presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Juan José Sichoski, indicó que tienen que trabajar aún más en este sentido de promoción. Y destacó lo que significa la llegada de Lionel Messi a Estados Unidos, y todos sabemos que en muchas oportunidades se lo pudo ver al astro del fútbol tomando mate. Y esto despierta la curiosidad de sus fans. Compartimos el informe porque también estuvo en representación del INIM, el integrante del directorio que representa las cooperativas en el Instituto, Dennis Boger, que es de la localidad de Monte Carlo. Con la participación de establecimientos yerbateros y sus distintos productos, el INIM lleva adelante una intensa tarea de promoción. En esta oportunidad fue en la Summer Fancy Food Show, una de las principales ferias alimentarias de los Estados Unidos, que se desarrolló el pasado 25 al 27 de junio, en el Centro de Exposiciones y Convenciones Javits Center, de la ciudad de Nueva York. La comitiva yerbatera que participó, estuvo integrada por las empresas, cooperativas y emprendedores, que aceptaron la invitación formulada por el INIM. Entre ellas estuvieron, Yerbatera Hoja Verde, Yerba Mate Amos, Fidel Foods, Reñuc, Sociedad Anónima, Cooperativa Agrícola de Liebic, Cooperativa Yerbatera Andresito, Kraus, Sociedad Anónima, Cachamay y el establecimiento Santa Ana. El presidente del INIM, Juan José Sichoski, realizó un balance positivo del encuentro, que principalmente benefició a las empresas. Bueno, la verdad que muy contento, fue una gira muy interesante, la que hicimos en Nueva York, en la feria, en la fancy food, sobre todo porque participaron empresas pequeñas, que era por primera vez ir a Estados Unidos, y lograron hacer buenos acuerdos comerciales. A la vez que nos sirve de promoción el mercado de Estados Unidos, ya que el año que viene es la Copa América, dentro de cuatro años el Mundial de Fútbol, y eso se suma la potencia que le da tener a Messi, tomando mate en un mercado tan importante, que va a ser la vidriera del mundo en los próximos cuatro años. Bueno, en los lugares que íbamos, nos escuchaban y decían Messi, y Messi nos preguntaban por el mate, ¿qué era eso que tomaba Messi? ¿qué es eso que toma Messi? Así que le contábamos, le explicábamos, a algunos le invitábamos un mate cocido, que era la forma más fácil de que conozcan esta infusión. Además de explicar que la yerba mate es un producto natural, y que su consumo tiene efectos benéficos en la salud humana, los expositores comentaron a los visitantes de qué manera se prepara el mate tradicional, como así también otra variante como el mate cocido. Por otra parte, destacaron que las bebidas funcionales y energizantes elaboradas a base de yerba mate ganan terreno entre los consumidores de Estados Unidos, especialmente en aquellos vinculados al fitness y el deporte. Por parte del INIM, además del presidente Juan José Sichosky, participaron la subgerente de promoción, María Marta Oria, y el director por el sector cooperativo, Denis Bojer. Bojer es de la localidad de Monte Carlo, y a su regreso dialogó con panorama informativo sobre el impacto de Messi en Estados Unidos tomando mate, los avances alcanzados, y la yerba mate como alimento energizante para deportistas. El INIM viene trabajando en esto de aumentar los mercados externos ya casi desde su creación. Nosotros venimos participando en la feria Fancy Food casi desde el inicio del instituto, y bueno, este año nuevamente fuimos a esta feria llevando nuestra propuesta de yerba mate al mercado estadounidense. Este año tuvimos la suerte de que hubo empresas que llevaron cosas diferentes, y la verdad que tuvimos una muy linda recepción allá en Estados Unidos. Bueno, de hecho el presidente del INIM había manifestado que hay un fenómeno Messi, que bien sabemos que es consumidor del mate, y esto también alienta y facilita un poco la promoción. Sí, facilita mucho la promoción. Uno ve que la gente empieza a conocer el mate afuera gracias a todo esto, digamos que influencers que tenemos, que van llevando la costumbre del mate y aparecen en las fotos tomando un mate, aparecen en diferentes ocasiones tomando un mate, antes de un partido tomando un mate. La verdad que es una propaganda impagable que estén todas estas personas siendo embajadores nuestros. ¿Cuántas empresas participaron en representación de la yerba? En esta ocasión participaron ocho empresas, siete yerbateras tradicionales, y una que fue con una propuesta innovadora, que es una persona del Dorado, que, Cheroamate Fidel, que participaron haciendo, ellos hacen una especie de polvo de Cheroamate, que mezclaron con una leche de avena, y bueno, ellos hicieron un producto diferente, que la verdad que tuvo muy linda aceptación en Estados Unidos. Consiguieron un representante allá, y están trabajando ya para promocionar más su producto. Cada empresa tiene su lugar, y las diferentes personas que recorren, porque la feria es paga, las diferentes distribuidores y personas interesadas en alimentos, porque están todos los alimentos, van recorriendo los stands, y van parando los stands, y cada uno le explica los beneficios, las propiedades de su producto. Entonces cada empresa tiene la oportunidad de explicar cuáles son los beneficios, lo que le diferencia al resto. Estamos trabajando en esto, en el INIM, de promocionar la yerba mate como una fuente de energía para las personas. La mayoría de las empresas estuvo muy satisfecha con la exposición, tuvimos una reunión al final de la feria con estas empresas, y bueno, nos fueron planteando las cosas que necesitarían para los siguientes eventos, y bueno, tomamos esto como directorio, y bueno, lo vamos a tratar de ir haciendo para los siguientes eventos que participamos. Summer Fancy Food Show es considerada una de las ferias más importantes del sector de alimentos y bebidas en los Estados Unidos. El evento permite establecer relaciones con compradores, importadores y distribuidores de los principales canales de compra de alimentos y bebidas de Norteamérica.